qué tal amigos hoy es domingo 29 de enero del 2023 aquí andamos grabando un pequeño vídeo de este agave plantación 2022 que está por cumplir un año en dos semanas yo aquí hice un pequeño experimento y me adelanté a los tiempos normales de plantación yo comencé a plantar en febrero para ver cómo responder el agave y al parecer este pues no nos está yendo tamal les repito está por cumplir un año y fue planta seleccionada grande y pues aquí están los resultados de hecho ya empiezan los pequeños brotes bueno saludos amigos